Música Jóvenes en lista de espera, esto significa que por cada pandillero que muere hay dando estatísticas sobre la cantidad de incidentes que hay en El Salvador Música Penetramos al corazón del penal de Cojutepeque en busca de una verdad Bueno, nosotros no hemos prometido un paraíso Luisa Moncada entrevista al viejo Lin y pregunta lo que nunca nadie antes se atrevió a preguntar La gente no les cree, yo les soy franca y usted lo sabe Ahora usted tiene la oportunidad de decírselo al Salvador y al mundo, ¿cómo surge la tregua? Testimonios y nuevas revelaciones del líder de la pandilla 18 En particular también cuando surgieron los Wikileaks, había algunos de ellos que le señalaban directamente Y en este caso escritos porque en aquel momento era el encargado de negocios de la embajada norteamericana que era Robert Blau Yo acá tengo algunos de ellos y me gustaría leerlos para conocer su opinión En uno de ellos dice un cable etiquetado como confidencial, Robert Blau agrega que la percepción generalizada sobre la administración SACA Era que en ella había existido una corrupción descarada Dice abajo, SACA construyó una máquina de hacer dinero mientras estuvo en el poder ¿Y cuál es la relación que tiene la fracción legislativa del partido Arena con el diputado Douglas Avilés? Se lo digo por qué Evidentemente ya en donde la rumorología ha surgido y cuánto se ha dicho sobre la compra de voluntades y demás Y de votos y demás, no hubo quien, no faltó quien saliera y dijera que entonces alguna negociación había hecho el partido Arena con Douglas Avilés Una simbiosis nefasta, así califica la tregua el criminólogo Carlos Ponce Cuando uno junta a malos políticos con estructuras delincuenciales, los resultados son nefastos La prohibición explícita que la Sala de lo Constitucional lanzó contra los funcionarios de gobierno para que eviten participar en actos proselitistas Pudiera ser un atentado contra los derechos ciudadanos de la clase política del país Así lo ve Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea Legislativa La calle es más difícil si eres mujer Ahora, miren que entre ustedes se protegen Ajá, las dos A ellas Pero también los hombres que están en esta área A veces, ajá, a veces nos defienden O sea, si viene otro, a veces nos están molestando Miren, agarren al suave O sea, así que... Que si viene otro de loco, no lo van a dejar que nos toque Son muchas cosas A veces sentimos más que nos cuidan más ellos que nuestra familia Cuando su madre decide huir, Joaquín tenía 11 años Y al lugar en donde se mudan, ser pandillero estaba de moda La rebeldía del adolescente lo lleva a brincarse Ey, mis amigos estaban haciendo pandillero Y me dijeron Yo lo seguía, yo lo seguía Y me dijeron, un día me dijeron Que si yo no me metía en la pandilla No podía estar con ellos Que agarrara mi vacío Juli Antonio Bermúdez es el encargado Del único albergue para indigentes en San Salvador Con capacidad para ofrecerles techo Únicamente a 60 de ellos En los sitios químicos ha sido aprobado esta mañana La indelibilidad de la tinta que usted utilizará En las próximas elecciones En esta lista destacan productos como El cloroformo, tan complicados de conseguir Hasta el simple vinagre que seguramente usted tiene en su casa La tinta durará en su dedo al menos 8 días Esto dependerá del proceso de decamación de su piel Pero también de cuánto tiempo mantenga el dedo dentro del frasco Bienvenidos a El Salvador Elige Edición 2015 Esta es la propuesta de Canal GEN TV Previo a las elecciones de marzo próximo Un programa que busca informarle También presentarle las propuestas De los partidos políticos Tanto legislativas como municipales Y además de eso Darles orientación electoral Evidentemente en un país como El Salvador Lo que no podía faltar es el grano de oro El café Y justamente nos vamos a dedicar en este bloque A partir Bueno, hacerles a ustedes partícipe De qué es lo que está haciendo La escuela salvadoreña del café El consejo salvadoreño del café Lo jurídico no es determinante Ni está escrito en piedra Y eso lo dijo el juez Horas más tarde de la autorización El expresidente Francisco Flores Fue trasladado de las Bartolinas de la Dan Hacia el Hospital de la Mujer Donde permanecerá internado Hasta que los médicos lo determinen Alex Nolasco con el reporte Tengo todos los ejércitos Yo tengo toda la base Yo tengo toda la estructura Del municipio de San Salvador Pero lastimosamente no puedo tener A toda la dirigencia unificada Alrededor de mi figura Y por eso me aparté El encargado de la Alcaldía Capitalina Dio estas declaraciones Luego de que entre lágrimas Recibiera un reconocimiento Por parte de ASTRAM Uno de los sindicatos de la Alcaldía Capitalina Que le apoya en las buenas y en las malas La Alcaldía Capitalina